13 defunciones en el estado se tienen hasta el momento por el virus de la influenza H1N1, así lo dio a conocer el secretario de Salud de Guanajuato, Ignacio Ortiz Aldana. Ante esto, no hay alerta por este virus, como en otros estados como Jalisco, Baja California y Distrito Federal, donde se presentan más casos. Son pacientes, obviamente, de León. Prácticamente nosotros tenemos 5 pacientes por parte de la Secretaría de Salud y 8 por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Además, indicó que se tiene un total de 162 muestras positivas del virus, las cuales no quiere decir que propiamente se influenza o sean casos sospechosos. Con estas estadísticas, el secretario indicó que debe de estar alerta ante cualquier síntoma, como dolor de huesos, fiebre alta, gripa, dolor de cabeza, etc. Ortiz Aldana indicó que se tiene un abasto de medicamento de 2.000 dosis, las cuales se aplican cuando ingresa un paciente con síntomas similares, sin necesidad de esperarse para administrar el medicamento en las unidades de salud. Yo creo, sinceramente, y estoy de acuerdo a la delimitación de la positividad de las muestras en las últimas dos semanas, que ya fue el pico más representativo. En cuanto a las vacunas, estas se aplicarán hasta el mes de marzo, pero señaló que solo se aplicará a grupos de riesgo, ya que no hay alarma epidemiológica para que la población abierta acuda a vacunarse. Ante esto, se cumple con el 100% de vacunas a la población de riesgo. Teníamos aproximadamente, a primera dosis de revacunación, un millón 250 mil dosis en todo el sistema de salud. La Secretaría de Salud ha alrededor de 500 mil dosis. El 80% del virus que está circulando es H1N1 y el resto es distinto. Es por eso que se clasifica de esta manera. Finalmente expresó que realiza reuniones con el gobernador del estado, donde se analizan estrategias y el medicamento que se tiene para este virus, sin dejar a un lado a hospitales privados, los cuales son alrededor de 130. Esto con el fin de mejorar la salud. Con imágenes de Guillermo Gómez, para Vianoticias, Blanca Mireles.